El amigo de todos. Título del corrido que le hice al inolvidable y querido Padre Polito. Y con él, unas fotos. El relato de esta historia de un sacerdote valiente que está gozando la gloria tan solo por obediente. Congregación de Valcázar, el señor mandó una luz. Municipio de Tamiagua, estado de Veracruz. Tres de febrero, día y mes, 1905. Año que al mundo llegó nuestro querido Polito. Y Polito Villalobos, Lima es el otro apellido. Nombre del padre Polito, por muchos ya conocido. Seguro que tuvo errores, es natural, era humano. Con respeto lo refiero, solo Dios para juzgarlo. El padre Guillermo de Olmos, quien a Texcoco mandó. Fue un día 26 de agosto, año del 86. Seminario Cristo Rey, donde Polito ingresó. De vocaciones adultas, ahí su misión comenzó. En los cursos avanzando, en Texcoco y Serra Azul. El orden del diaconado, fue en Panujo, Veracruz. La congregación Anáhuac, pueblo viejo Veracruz. Año del 98, junio 12, se ordenó. Año del 99, fue vicario en catedral. Parroco de Tlachichilco, del 2000 al 2006. Septiembre del 2006, al seminario llegó. Llevando la economía, que con éxito cumplió. Séptiembre del 2008, siendo un parroco otra vez. Lo recibió con agrado, misterio, pentecostés. Diciembre del 2012 Se fue Isguatlán de Madero Noviembre del 2013 Lo esperaban en el cielo Querido Padre Polito ¿Cómo poder olvidar? Tu espíritu de servicio Siempre dispuesto a ayudar Querido Padre Polito ¿Cómo poder olvidar? Tu sencillez, tu carisma Tu corazón para amar Querido Padre Polito ¿Cómo poder olvidar? Tu sonrisa contagiosa Y tu alegría sin igual Por eso Padre Polito Y con sobrada razón Guardamos gratos recuerdos De gratitud y de amor Por eso Padre Polito Y con sobrada razón Guardamos gratos recuerdos De gratitud y de amor Just a Все Para más, ¿verdad? TambiénشBO En ¡Gracias!